Fue un gran trabajo de todos los brigadistas, mi reconocimiento para todos ellos, para todos los que se sumaron, también al gobierno federal, todos los que estuvieron ahí. La verdad que era una situación difícil, complicada, pero mira, gracias a Dios, siempre confiamos en que somos mexicanos y nos ayudamos unos a otros. Y con todo mi corazón agradecerles a todos ese gran apoyo, ese gran sacrificio, porque sabemos que ellos también están en riesgo.